Hola, hola, hola con todas mis chicas y mis chicos, bienvenidos una vez más a mi canal para las personas que no me conocen, mi nombre es Karen y pues bueno, el día de hoy, como ven, les quiero compartir una rutina de ejercicios que pueden hacer desde la comodidad de sus casas, estoy tratando de hacer ejercicios en donde pues básicamente ustedes no necesiten tener como muchas pesas o bandas delásticas, lo que sea, estos ejercicios que te voy a mostrar el día de hoy son para literalmente sacarnos el aire en piernas, sé que a muchos de ustedes les encantan los videos en donde les enseño a hacer glúteos y piernas, así que pues este videito es dedicado para todas ustedes, les digo, es un video de ejercicios que están llenos de mucho impacto, aquí lo que son las piernas, vamos a hacer unas super series y también vamos a hacer unas series pues un poquito más fáciles para que así ustedes se vayan acoplando si son nuevas en esto del ejercicio, recuerden que pues como ustedes ven, yo no soy una persona fitness ni nada de eso, simplemente a mí me gusta sentirme saludable y por qué no, estar en un peso óptimo, con mi edad, mi estatura y pues este usted sabe, pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar a darle duro mis chicas, a darle duro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!